Para confirmar los datos que tenemos de archivo del inventario que hicimos en la década de las 90, en donde varias esferas que se encuentran aquí en Buenos Aires, las hemos identificado como esferas falsas o reproducciones, en su mayoría hechas de cemento. Puntualmente estas, de las que se señalan en varias publicaciones, ¿cuál es el registro que tienen? El registro que tenemos aquí en Buenos Aires es de esferas hechas de cemento, de antigüedad bastante larga, pueden tener unos 25, 30 años de haberse hecho, pero son falsas, no son precolombinas. Así de clara fue la jefa de protección al patrimonio cultural del Museo Nacional de Costa Rica, Marlene Calvo, tras una visita que hicieron a Buenos Aires de Punta Arenas. Días atrás, por medio de Facebook, circuló un comentario donde se criticó que una esfera precolombina estuviera pintada. Tras esta denuncia se hizo la inspección, donde se informó que la misma es falsa. Por ser un bien privado, el museo es respetuoso y queda a criterio de la familia propietaria a la disposición del mismo. Nos sentimos un poco decepcionados por esta situación y preocupados, asombrados, porque sinceramente, para empezar, la piedra es 100% falsa. Aquí la historia es que mi papá tenía, en frente de ese local, donde estuvo la ferretería, tenía unos árboles de almendro. Él los cortó porque hacían, era una sombra deliciosa, pero hacían demasiada hoja y le pudieron las canoas. Entonces, se veía muy pelado, hace más de 30 años, te estoy contando, ¿verdad? Se le ocurrió traer a un señor, apellido Matamoros, que hacía esas piedras, como las hacen en San Francisco de los Ríos, en todo el lado hay de esas piedras, de cemento y piedra quebrada. Y el señor hizo una aquí. Los muchachos que trabajaban conmigo en ese entonces, como Roy Lamporras, por ejemplo, son testigos de eso. Y otras personas más, porque las piedras tienen años de estar aquí. Después, el señor tuvo que irse y mi papá fue y trajo otras dos piedras. Y resulta que con esto, estas esferas, son unas esferas que mi marido había pagado hacer. Son hechas de cemento. Y la gente no sabe, no entiende nada y vienen a poner en mal al pueblo, que nada tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero de ahí, así es la gente. Entonces quería suplicarles que, por favor, no le hagan caso a esas bolas, digamos, que andan de la gente que inventa tantas cosas, ¿verdad? Porque esas piedras, mi marido las pagó a hacer, a un señor de coronado, roquera. La verdad no me acuerdo. Pero sí, él las había pagado a hacer y se las trajo para acá y las tenía. Eran tres. Se perdió una ahí al frente por la farmacia. Además, precisó que están anuentes a la posibilidad de dar como préstamo una esfera precolombina a este cantón. Nosotros, como Museo Nacional, siempre hemos estado muy abiertos a la posibilidad de facilitar en préstamo esferas en los lugares en donde originalmente existieron esferas precolombinas. El caso de Buenos Aires no es la excepción. Hay sitios arqueológicos cercanos que tienen esferas de piedra. Y nosotros hemos hecho labores de recuperación de esferas en decomisos que ya han sido resueltos y perfectamente podríamos pensar en que Buenos Aires pueda tener una esfera original en lugar de tener réplicas como la que tienen ahora en el parque. Se ha hecho un recorrido en las otras esferas que también tenemos acá. Y esto nos abre una gran oportunidad para Buenos Aires, de poder tal vez a futuro tener un convenio de préstamo de ya una esfera real que sería todo un honor para nosotros como cantón cuna de culturas indígenas poder tener una esfera donada, no, sino en forma de préstamo. Un convenio con el Museo Nacional para poder tenerla nosotros acá bajo nuestra custodia. Y de verdad que sabemos que para el pueblo de Buenos Aires va a ser todo un honor y nosotros como gobierno local estamos anuentes en colaborar y servir en este tipo de iniciativas que de verdad que nos pone en alto nuestra cultura bonaerense. Ahora se está a la espera a ver si el cantón de las culturas indígenas puede tener una esfera precolombina.